¡Qué detallazo! Vamos a saquear con la muerte Una colchete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña, de los trones y demás Cuernos del diablo, yo a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo Vergil el sabalón y se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pedazo Pura junior agaje viejo Pura junior agaje viejo Pura junior agaje viejo Quiero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo Vergil el sabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Todellositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositos